Muy buenos días, pues se llegó el día del bautizo de la Esmeralda, aquí estamos, venimos por ella, vamos a cambiarla y derechito a la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a pasar? Vamos a pasar. Vamos. A ver, ya están cambiando a la Esmeralda. Gracias. Saludos. Hola. 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 Mamá, ¿qué trae? Mira. Se cayó. ¿Qué trae? Se cayó. ¿Te caíste, Esmeralda? Ah, pero ya andas en chinga, ¿no? Claro. Esmeralda. ¿Lista para recibir el agua bendita? A ver, vamos a poner el ropón, a ver. A ver. ¡Wow! ¡Muy bien! Papá y padrino van a hacer la señal. Abuela, por favor. Me van a hacer la señal. Ahora me siento para la señal. Un teléfono. Vamos aARON. ¿AÓH? entonces papás y padrino vamos a tocar la cabecita vamos a tocar a Eva Esmeralda toquen a la noche por favor Eva Esmeralda yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ah que a gusto muy bien portada ahí la terminan de secar muy bien aquí también y el padrino de lujo si claro muy famoso adelante por favor que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando vengan a la ciudad los que han sido bautizados en Cristo aleluya 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 hermanos estos niños no 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 no